¿Necesitas controlar el combustible de tu flota? El GK7 Plus es el controlador de flotas y suministros líder del mercado. Sistema para el control de suministros que le permitirá conocer el consumo de cada usuario, vehículo, los kilómetros, asignar límites, restricción horaria y evitar consumos irregulares. Almacena todos los datos de forma segura en Diesel Plus. Instalación fácil y rápida. Los controladores GK7 Plus están listos para comunicar de forma automática con el cloud. No necesita de intervención técnica ni de equipos adicionales. El sistema puede controlar varios surtidores de forma simultánea. Compatible con cualquier tipo de surtidor. Disponderás de todos tus datos de suministro desde cualquier dispositivo con conexión a Internet o desde la app Diesel Plus, disponible en Apple Store o Play Store. Exporta e importa tus datos de suministros, vehículos y usuarios a cualquier software. Restringe permisos de acceso al software según perfil de usuario. O sincroniza automáticamente la información de Diesel Plus con tu ERP. Controla tu stock de carburante, optimiza tus compras y controla los consumos. Nunca más te quedarás sin carburante. Despreocúpate de tu surtidor. Diesel Plus te enviará automáticamente en tu email los listados que desees y te informará de las alarmas o eventos que suceden en tu instalación. Podrás obtener listados por usuario, vehículos, grupos, bases o centros de coste. O controlar diferentes bases desde la misma cuenta. Evita suministros de personal o de vehículos no autorizados. Todos los controladores GK7 llevan por defecto el sistema de identificación por iButton y por código numérico, disponiendo opcionalmente de otros sistemas de identificación. Integra el controlador a tus surtidores ya existentes. O consulta nuestra amplia gama de surtidores con el controlador GK7 Plus integrado. GK7 Plus. Control total.